Este concierto de verano es uno de los momentos mágicos en la vida cultural de la isla de Malta. Cada año llegan invitados artistas de renombre internacional a la ciudad de Floriana, cerca de la valeta, la capital de Malta. El tenor maltés Josef Calleja lanzó este evento musical. Entre los invitados de este año se encuentra el cantante pop-rock italiano Zucchero Fornacciari. Juntos cantan el tema Miserere. Rebeca Ferguson ha actuado en la plaza de Granaríes, en Floriana. La cantante británica se dio a conocer en 2010 por el programa televisivo cazatalentos X-Factor. Otra figura de este concierto veraniego en Malta es Gianluca Betzina, más conocido como Shemesh, que representó a Malta en el Festival de Eurovisión. Aquí canta con Josef Calleja. El tenor maltés Josef Calleja empezó a cantar con 16 años, y ha ganado numerosos concursos de ópera. Este año dio un recital en el Teatro de los Campos Eliseos en París y en 2011 cantó en la entrega del Premio Nobel de la Paz en Estocolmo.